El PP ha mostrado su preocupación por las últimas declaraciones del actual delegado de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Ronda. Según su portavoz, Maripaz Fernández, si Juan Fraile no acude a denunciar ante la Fiscalía las presuntas irregularidades a las que hace mención en su escrito, el Partido Popular lo hará directamente. La candidata Popular ha denunciado además que Maris Lara navegue continuamente en aguas turbulentas, ya que lo único que consigue con estas informaciones es desprestigiar al municipio y a sus ciudadanos. Hoy nos hemos levantado con noticias en toda la prensa provincial sobre unas declaraciones que el señor Fraile, ya saben ustedes, el antiguo y ex concejal de obras y urbanismos hasta hace una semana, pues ha hecho unas declaraciones bastante fuertes contra el alcalde de la ciudad y contra sus compañeros de corporación. Estas se han recogido, como digo, en todos los periódicos provinciales y desde aquí mi primera mención debe ser a aquellas personas, a aquellos periodistas que realizan su trabajo de investigación pese a todo. Y digo pese a todo, es porque ellos día a día para investigar cualquier cuestión que afecte al equipo de gobierno municipal, pues es bastante complicado e intentan muchas veces silenciarnos y, por tanto, desde aquí, pues mi enhorabuena a ese trabajo de investigación de los periodistas que han sacado esto a nivel provincial. Y en segundo lugar, pues yo creo que quiero que vean las copias que he hecho hoy de lo que ha salido. Por ejemplo, en la opinión de Málaga, el señor Fraile dice, he soportado toda clase de humillaciones. En el Málaga hoy dice, Fraile afirma que un tema dudoso causó su salida. Cañestro dice que es un asunto interno. Y el sur, que viene además en primera plana, y si ustedes me dejan que lo tengo aquí, se lo enseño, dice, Fraile cuestiona la legalidad de varios proyectos en Ronda. Es decir, que son los tres periódicos de máxima tirada en nuestra provincia y son los tres periódicos que recogen esto. Como comprenderán, es un asunto bastante importante, muy importante, que afecta a todos los rondeños, porque, claro, se dicen cosas muy difíciles de entender por los ciudadanos. Es decir, el señor Fraile, ya saben ustedes que la semana pasada nosotros denunciamos que había muy malas relaciones entre él y el señor alcalde y el primer teniente alcalde. Pero estas malas relaciones no sabíamos hasta qué punto llegaban. Y llegan hasta el punto de que el señor Fraile, pues dice que ha salido de la delegación de obra, y leo textualmente, de una carta dirigida a todos sus compañeros, su oposición a tramitar por urgencia asuntos urbanísticos y la oportuna documentación e informes técnicos que podrían ser de dudosa legalidad. Así como, y esto hace referencia a lo que ayer el partido denunció, el Partido Popular, como presunto favoritismo y presuntas colocaciones a dedo de diferentes miembros de la ejecutiva del Partido Socialista, dice, solicitar informes sobre las últimas contrataciones de empleados que se han realizado en las empresas públicas, en las que se podrían estar dando casos de posible favoritismo, indicando que, de producirse así, se podría estar incurriendo en prevaricación. No lo digo yo. Lo dice el concejal del Partido Socialista, el señor Fraile. Miren ustedes, ante estas declaraciones nosotros no podemos dejar pasarla, primero porque afectan directamente al Gobierno de la ciudad. Segundo, porque al señor Fraile sus informaciones deben ser tomadas muy en serio, porque no es cualquier persona. El señor Fraile tiene una trayectoria política importante y prolongada, no solo en esta ciudad, sino en Málaga e incluso en Europa, y, por tanto, es una persona a la que debemos escuchar y considerar que lo que dice es cierto. Y, segundo, porque la magnitud de las declaraciones está hablando de posible prevaricación, está hablando de posibles y de legalidades y, por tanto, nosotros desde aquí instamos al señor Fraile, que si desde luego conoce algún tipo de irregularidad cometida por el señor Marilar al señor Cañestro, pues que vaya a Fiscalía, que es donde tiene que poner conocimiento. Y eso se lo decimos desde aquí. Porque muchos me temo que en algunas noticias ha salido un asunto de dudosa legalidad, varios asuntos de dudosa legalidad. Muchos me temo que son varios asuntos de dudosa legalidad. Y, por tanto, lo que tenemos que saber es exactamente a qué se refiere y a qué proyecto se refiere el señor Fraile, porque no podemos entender que sea exclusivamente por el último asunto llevado a pleno, porque, además, se retiró con la venida de todos los grupos políticos. Hoy mismo se reúne una comisión para intentar solucionar los problemas que tiene para finiquitar ese asunto. Por tanto, no creemos que sea ese asunto. Muchos me temo que son otros mucho más importantes y que detrás de ellos vislumbramos el campo de fútbol como posibilidad de una de estas cuestiones. Digo que ilumbramos porque no sabemos nada. Es decir, que lo que sabemos es lo que se ha publicado. Y, evidentemente, lo que sabemos también no lo podemos afirmar sin una confirmación. La confirmación nos la ha dado el señor Fraile. Este señor que ha sido alcalde de nuestra ciudad durante ocho años, que ha sido presidente de la Diputación, que ha sido eurodiputado. Por tanto, quiere decir, y que ahora mismo es concejal de Relaciones Institucionales, que ahora mismo lo que existe en el ayuntamiento y en este equipo de Gobierno es un ambiente bastante inestable, un ambiente que podríamos decir que afecta muy negativamente a nuestra ciudad, al nombre de nuestra ciudad, a los ciudadanos que no podrían estar. Y, evidentemente, pues afecta al señor Maris Lara, que, como saben ustedes, pues nos tiene todo el día acostumbrados a este tipo de escándalo, pero escándalo ya que rozan un poco lo inasumible por los ciudadanos. Y nos está desprestigiando a los municipios y a los ciudadanos. Y, además, estamos siempre en esas aguas turbulentas y en esa ilegalidad que siempre rodea al señor Maris Lara. Entonces, esto es un asunto muy grave, un asunto que tiene que explicar, porque yo, y como he nombrado aquí, el señor Cañestro, el secretario general de los socialistas rondeños, dice que este es un asunto interno. No, mire usted. Las ilegalidades y las presuntas prevaricaciones no son asuntos internos del Partido Socialista. Son asuntos de la ciudad. Y tienen que salir y dar las explicaciones pertinentes. Y dar las explicaciones. Porque no es que el Partido Popular lo denuncie, que lo denunció ayer mismo, sino que un miembro de la Ejecutiva Socialista lo está denunciando. Por tanto, aquí tienen que dar muchas explicaciones. Y si a la Fiscalía no va el Partido Socialista, lo hará el Partido Popular con todas las de la ley. Alguien debe poner en conocimiento y alguien debe explicar esto. Hoy no ha habido declaraciones ni del señor Cañestro, ni del señor Marís Lara directamente aludido en estas declaraciones del señor Fraile. ¿Quién va a explicar esto? Alguien debe explicarlo. ¿O es que los ciudadanos no se merecen ninguna explicación a este asunto? Vamos. Yo ya creo que por terminar, a mí me gustaría resaltar, que lo hice ayer, pero vuelvo a resaltar, esta es la voz de Ronda, periódico de la ciudad, que le hace balance curso político 2009-2010, Antonio María Marín Lara. Voy a resaltar solo una frase, porque con esta entrevista vamos a tener para todo el año, probablemente. Mi relación con Fraile es buena y lo único es que ha pasado a tener otras competencias. Dice el señor Fraile, he soportado toda clase de humillaciones. He soportado con estoicismo y sin el más mínimo lamento por el bien del grupo municipal, ningún neo, ocultación, injerencia, contraórdenes sin previo aviso y toda clase de humillaciones. Pues entonces díganme ustedes, ¿miente el señor Marín Lara o no miente el señor Marín Lara? Pero no una vez, en esta entrevista. Lo escucharon el otro día, por ejemplo, en Cadena Ser en Radio Coca, que decía que, vamos, poco más que se daban besos en la boca los dos. Es que yo estoy asombrada. Esta mañana es de asombro por las cantidades de cosas que tenemos que escuchar y que vamos a escuchar. Y este Gobierno oscuro, que no quiere dar información absolutamente de nada, que encima sale a la calle, que están denunciando. Yo desde aquí, pues al señor Fraile, no tengo más que decirle que menos mal que quedan personas decentes en el Partido Socialista y que sale a dar la cara. Menos mal. Y que ha estado ahí aguantando las humillaciones para no dejar que el alcalde hiciera lo que le vinieran ganas. Y menos mal que lo ha denunciado públicamente. Por lo menos vamos a agradecérselo, porque si no, imagínense el oscurantismo que rodea a este Gobierno de tránsfuga y a este Gobierno de socialistas. Pero lo más difícil… Hay otra cuestión que me gustaría resaltar. Dice, voy a pedir que se convoque el señor Fraile la comisión de seguimiento del pacto firmado entre socialista y andalucista. Que andalucista. Si ahí ya no queda ni uno. Si se han ido todos corriendo. Ahora Edilén no ha escrito. Al considerar que se incumplen las condiciones que estaban renegociadas en el mismo. Ya da igual. Si ahí ya no se sabe ni quién es socialista ni quién es tránsfuga. ¿Para qué va a convocar la comisión de seguimiento del pacto? Si ya están todos dentro de la misma casa. Ya no hay quien convoque nada. Ya da igual. Muchos me temo que esto es un asunto muy grave, que alguien tiene que dar explicaciones y que las dé ya. Porque a nosotros nos da igual que esté ahí feria, como que sean unos días de descanso, que no. El que no dé explicaciones y hable sobre estos asuntos y si no se va a la Fiscalía, nosotros vamos a enviar todas estas informaciones que han salido en la presa provincial para que las vaya estudiando y que podemos tener en claro algunas de las cuestiones que aquí se han planteado. Que son, desde luego, como diría yo, afectan muy negativamente a nuestra ciudad y a los vecinos de nuestra ciudad.